¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta entrevista en el estudio. Yo soy Max Adame y en esta ocasión tengo como invitada a Beatriz López-Satarain, Betania Zeta, que para mí es un placer y para ustedes tendrán la oportunidad de conocer más sobre su trabajo. Hola Betania. Hola, ¿cómo estás? Un placer saludarte de nuevo. Un placer de nuevo. ¿Quién es Betania Zeta? Bueno, pues Betania Zeta inicia su carrera hace casi 30 años y he podido presentarme como cantante en varios países, además de ser maestra de canto y participar como actriz en varias obras de teatro. Mi primera producción titulada Ocho Caras del Amor fue lanzada en Televisión Nacional por el periodista y presentador Ricardo Rocha. Mi segundo disco fue grabado en la ciudad de Los Ángeles bajo la producción del señor César Altamirano, con la participación de músicos reconocidos internacionalmente como Abraham Laboriel, Alex Acuña, Cocho Arbe, Ramón Estañaro, Ramón Flores, y como invitado especial Salvador Lleó. Mi tercer producción fue un merecido homenaje al señor José Alfredo Jiménez. Y ahora les presento en entrevista mi cuarta y más reciente producción que lleva por título Grandes Boleros Jazz Latino, dirigido por el músico y productor Salvador Lleó. Maravillosa tu trayectoria, la verdad es que es impresionante en una carrera como la de Betania Zeta. Sé que en la nueva propuesta traen presentaciones en vivo, ¿qué es lo que ofrece Betania en las presentaciones en vivo? Bueno Max, para ti y para la gente romántica que nos sigue en toda esta bohemia, pues grandes boleros, jazz latino, músicos internacionales reconocidos locales de Tijuana a nivel internacional y un gran mariachi por supuesto. Eso es lo que se ofrece en vivo. Muy interesante Betania, ¿qué vamos a escuchar en tu nuevo disco? Son temas que representan, bueno, representan Latinoamérica, pero a nivel mundial. Son temas internacionales, compositores de Cuba, de Puerto Rico, mexicanos, de una María Griebel, de una Consuelo Velázquez, de un Álvaro Carrillo también, muy mexicano, y cómo no, claro que sí también, un popurrí de Armando Manzalera, que es muy nuestro también, buen popurrí de 4T. ¿Qué reacción has tenido del público Betania? Mira, yo siempre me he sentido muy afortunada, muy amada, muy abrazada por mi público. La típica siempre, ¿no? Otra, otra, otra. Terminan cantando mis canciones y mayormente no me dejan salir del escenario. Entonces, otra, nos seguimos con José Alfredo, nos seguimos en esos boleros, en ese romanticismo, en esa bohemia. Interminable, ¿no? ¿Cómo has sentido el apoyo de los medios? Mira, los medios, con esta temática, realmente mucha apertura, mucha apertura, muy, en una expectativa interesante, o sea, ¿cuándo llega el disco? ¿Dónde está el disco, no? Con varias invitaciones, realmente siento como que trae su tortita bajo el brazo esta producción, ¿no? Son los arreglos, es ese jacecito suavecito, ese swing que te va invitando, ¿no? Que te va invitando a esa bohemia, y bueno, tenemos invitaciones a hacer televisión en el DF, a hacer televisión en Tijuana, San Diego, y bueno, eso es lo que estamos recibiendo los medios, muy contentos. En la era de las redes sociales, Netania Z utiliza las redes sociales, ¿qué tan importantes son para ti? Muy importantes, definitivamente en estos tiempos no tenemos, no es que no hay opciones, hay opciones excelentes también como las tradicionales. En los medios de comunicación. En los medios de comunicación, pero ahorita, pues, importantísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque corre a la velocidad de la luz toda la información, y bueno, sí se mantiene lo que es la página, toda la alimentación, el estar subiendo todo lo que se está haciendo, actualizando, y muy pronto, pues, ahí también van a encontrar este disco. Betania, en la era de las redes sociales, ¿utilizas las redes sociales? ¿Qué tan importantes son para ti? Muy importantes más, no podemos, vaya, este, en este momento de actualidad, las redes sociales lo son todos. Entonces, de momento, sí estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en SoundCloud también, y ya que, una vez que salga el producto, pues, va a estar en todas las redes. Ahorita, las más populares para video, quieres ver a un artista, lo buscas en YouTube. Así es. Y, para contactar y socializar, Facebook. Exactamente. Pero, ¿tu disco, además, va a estar en las tiendas digitales? Sí, y ya una vez que salga el disco, pues, también va a estar en todas las plataformas digitales a la vida. Maravilloso. Hablando de las redes sociales, consumimos la música en videos, a través de la plataforma YouTube. Sé que están trabajando en la producción de un video. ¿Tiene que ver con el lanzamiento del sencillo, de este disco? Sí, más, mira, te comparto, le comparto al público sobre este video. Bueno, el tema es Sabrá Dios, y es de Álvaro Carrillo, oaxaqueño, mexicano, muy orgulloso, sí. Y hablando todo este tema, es una musiquita de swing, muy suavecita, que, bueno, va a llevar un fondo de los viniedos, que, aprovechando toda esta bohemia que nos envuelve a Baja California Norte, ¿no? Con los vinos, con esa... Escuchar este tema con una copa de vino, con la pareja, con los compadres, que es una... es un buen viaje, ¿no? Un buen viaje romántico, lleno de amor, claro que sí. Excelente locación para la realización del video, y además, aprovecho para darle más promoción a la ruta. Es una maravilla. Todo este trabajo que estás realizando, y con la producción de este video, para estrenar y darle todavía más promoción. Pero, ¿van a hacer presentaciones en otras ciudades? Sí, por supuesto, sí lo tenemos contemplado, el ir a otras ciudades, pero antes que nada, tenemos ahorita todo lo que es la elaboración del video, y también todos los detalles, ultimando detalles con lo que es el disco, para posteriormente hacer toda la promoción adecuada, indicada de este proyecto, de este producto, o su concierto, su concierto de prensa, y después, sí, ya nos seguimos, iríamos a visitar otras ciudades, como desde la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, y bueno, pues aquí, que lleguen las invitaciones, ¿verdad? Yo creo que van a tener muchas invitaciones. Esperamos que sí. Britania, ¿qué mensaje te gustaría mandarle al público? Al público, al público adulto, al público joven, a las nuevas generaciones, que escuchen esta producción. Es el bolero, es nuestro bolero, es nuestra tradición. La inspiración de estos mexicanos, de estos cubanos, de estos puertorriqueños, de verdad que no se pueden pasar por alto. Claro, una Consuelo Velázquez, una María Grieber, ¿cómo podemos? La música que ellos conocen, que todos conocemos. Exactamente. Y sobre todo con esta propuesta que es salsa, jazz, swing, cha-cha-cha, un poquito, esos ritmos cubanos, el ritmo latino, por eso el jazz latino, grandes boleros en el que ya tenemos. Una producción sabrosa. Así es. En todo sentido, ¿no? En todo sentido. Música cajosa, los arreglos rítmicos. A la gente le gusta la música romántica, naturalmente a todos les gusta la música romántica, y a veces pensamos que los adultos son el consumidor de esa música, que el joven es así, el joven es naturalmente romántico. No necesita que le contagien el sentimiento romántico, lo tiene, lo tiene. Los adultos tenemos un poco más de experiencia, conocemos un poco más la música, pero creo que tu producción les va a encantar. Es música que ya conocen. Así es, y además participarles, que muy pronto nos van a ver en esta producción, va a estar participando en unos premios, que bueno, pues una sorpresita, para que nos den seguimiento, y también invitarlos a que estén atentos, no estén atentos en la página, cuándo viene la producción del video, cuándo viene lo que es el estreno del disco, y todo esto. Que estén así como al pendiente, porque ya, ya muy pronto, está ahí. Fabuloso. Bueno, pues muchas gracias Beatriz López Azarain, de Tania Z. Gracias a ti Max. Con placer esta tarde. Recuerdanos tus redes sociales. Sí, claro que sí, me pueden localizar en Betania Z, lo que es en YouTube, y los espero, por favor los espero en mi concierto, ahí está bien. Esto no se lo pueden perder, no se lo deben perder. ¿Verdad? Así es, muchas gracias. Uno no sabe nunca nada. Me daría vergüenza si este amor fracasa por mi exageración. Tom. Hmm. How, to, y, y. Gracias por ver el video.